20 pesos Estamos en 15 pesos y el piflejito y el rico resín y labrado vienen 2,50 pesos Estamos en 15 pesos y el piflejito rico los trifles mía los trifles mía vienen 2,40 pesos Próxima estación Merde combinación con Ramal Loco Más Shsk Bás no todo con laboración Chicles verde, chicles refrescantes, sin azúcar Cotanya cartas, cincinous tignoc, cincinous tignoc, azut, cincinous tignoc, tignoc, goud, cincinous tignoc, ebottom neovil isent. Aztang Iskutu-Tchnungen ebottom chicles mustang-sezumot, aogan iswijaj. Hakea-bottom chicles-sezumot x mép som bibertus. Convunt d'asutati-debat ére ére és unها d'arbítus-texáll. Aztán ebottom ch secsc-rópi. Tehrebe a te intefél shame. Azutati-debat iztúrna theissa-been tignoc. El chicle verde, el chicle verde es el chicle verde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.